Y imagínate que Dios se cansará de la humanidad, enviará ángeles para acabar con cualquiera y solo habrá una forma de evitarlo, protegiendo a este bebé con la vida. ¿Tú crees que lo lograrías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a Dios en Legión. Esta es la historia de Jeep, un chico que vive en una autocaravana. No vive solo, sino con una chica embarazada, Charlie. Jeep no es el padre, pero quiere ayudarle. También Bob, que es el padre de Jeep y dueño de la cafetería que hay al lado. Allí se encuentra el cocinero Percy, esta familia, Audrey, Howard y Sandra, y este chico, Kyle. Todos están en medio del desierto, algunos por trabajo y otros porque se han perdido. Kyle no tiene cobertura y a Howard se le ha estropeado el coche. Jeep debería estar reparándoselo. Pero él solo puede pensar en Charlie, está enamorado de ella. Sin embargo, Charlie no tanto. Por eso su padre Bob le recomienda que rehaga su vida. Aunque va a rehacer poco, porque a lo lejos, Jeep descubre que una nube de polvo le rodea por ambos lados. Encima, en la cafetería, el televisor deja de funcionar. Con un par de golpes, Bob consigue que emita un canal. Un canal muy extraño. Así que Percy enciende la radio, pero me temo que no funciona, igual que cualquier teléfono. Esto hace pensar a los protagonistas que se ha declarado un estado de alarma. Vale, estamos en medio del desierto. En concreto, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. Un lugar donde no hay nada ni nadie prácticamente en kilómetros. El mismo desierto que aparece en la serie Breaking Bad. Por eso los protagonistas cocinaban allí la droga. Con esto quiero decir que no es extraño que ni la radio ni los teléfonos tengan señal en ese lugar. La torre de telefonía más cercana se encuentra a unos 7 kilómetros. Es poca distancia, pero podría darse el caso. Sin embargo, lo curioso es que el televisor, si funciona, muestra un mensaje. Esto no es una prueba. Mensaje que proviene del sistema de alerta de emergencia del país. Un sistema de advertencia público que suelen utilizar las autoridades estatales y locales para ofrecer información de emergencia importante a las comunidades afectadas. Normalmente, en respuesta a eventos climáticos graves. Es decir, la nube de polvo está relacionada con el mensaje de emergencia. Concretamente, es un habub, un tipo de tormenta de polvo intensa que se da en regiones de tierra seca en todo el mundo. Tormenta que causa apagones eléctricos. Justo lo que ha ocurrido en la película. Así que, teniendo en cuenta que, según su patrón, la nube de polvo se está acercando por ambos lados, los protagonistas deberían seguir una serie de consejos. Primero, asegurarse de que todas las puertas y ventanas están cerradas. Segundo, apagar cualquier sistema de climatización, calefacción y ventilación para que no expiren polvo. Y, tercero, esperar. Este tipo de tormentas de polvo duran, como mucho, un par de horas. Supongo que ellos podrían aguantar este tiempo. Supongo que la cafetería está construida a prueba de estos eventos climáticos. En Nuevo México hay un montón durante los meses cálidos. Pero, la cuestión es que esta no es una tormenta normal y corriente. Ya que, a los minutos, llega un coche a la cafetería. Un coche conducido por una anciana. Entra, se sienta y Charlie le toma nota. Curiosa, Sandra le pregunta si sabe qué ha ocurrido. No tienen señal. Ella contesta que no se preocupen. Pronto todo terminará. Una respuesta extraña, pero suficiente. Con esto, Charlie le trae la comida y vuelven a conversar. La anciana pregunta sobre su bebé y sobre el padre. Charlie le dice que se marchó. No está casada. Por eso, la anciana piensa que el bebé se quemará. Palabras que no le gustan nada a Charlie. Tampoco a Howard. Insulta a su esposa. Enfadado, se levanta. Camina hacia la anciana y... ¡Pumba! Le muerde el cuello. Así, todos se asustan. Percy agarra una sartén y la lanza contra la anciana. Esto no hace nada y vuelve a atacarles. Gatea por las paredes, por el techo y Bob intenta dispararle. Sin embargo, falla y la anciana le golpea. Rápidamente, Jeep agarra la escopeta y... ¡Muere! Eso sí, él no ha disparado, sino Kyle. Vale. En el mundo occidental, especialmente en los países con mayor tradición religiosa, se considera que es malo que los padres tengan un hijo si no están casados. Por eso, la anciana insinúa que el bebé de Charlie se quemará. Se quemará en el infierno. Un comentario desagradable. Pero, el verdadero problema se da cuando la anciana se vuelve loca y ataca a todo el mundo. Ataque con el cual cada uno actúa diferente. Si yo hubiera sido ellos, como están en una cafetería, me hubiera puesto a cubierto detrás de la barra. Ahí, aunque la anciana se hubiera abalanzado sobre ellos, no les habría alcanzado. Habría recibido una buena dosis de balas. O si no, justo detrás había cuchillos, cacerolas, platos y otro tipo de utensilios de cocina que podrían haber usado para defenderse. Pero bueno, sigo. En la cafetería, Howard se encuentra en estado crítico. Está perdiendo demasiada sangre. Por eso, entre algunos, lo suben al coche de jeep y conducen hacia el hospital más cercano. Pero claro, para ello deben pasar por la nube de polvo. Nube llena de moscas. Al llegar, un montón de ellas entran en el coche. Son demasiadas. Así que no les queda más remedio que volver a la cafetería. El único lugar, por ahora, donde están a salvo. Lugar donde sigue el cadáver de la anciana. Tienen que sacarlo de allí. En ese momento, los chicos descubren que un coche de policía se aproxima. Su conductor es Michael. Obviamente no es un agente. Pero tampoco está poseído como la anciana. Él les dice que pronto llegarán más como ella. Deben prepararse. Deben armarse. Incluso Charlie, aunque esté embarazada. Así todos entran en la cafetería. Bloquean cualquier entrada y esperan al enemigo. Al rato, las luces se apagan, pero tienen linternas. Los chicos suben al tejado y escuchan que alguien se acerca. Un camión de helados. Cuando el conductor se baja del vehículo y abre la boca de forma exagerada, ellos le disparan antes de que les ataque. Así logran matarlo. El problema es que no era el único. A lo lejos se aproximan más coches. Vale. Como he dicho antes, poner barricadas en puertas y ventanas es una gran idea. Pero ahora sabemos que personas poseídas quieren matarlos. Por lo tanto, el grupo no solo debe refugiarse, sino también prepararse para la acción. Y para esto, definitivamente, las armas que les entrega Michael funcionarán. Sin embargo, por si acaso, como la cafetería es una gasolinera, podrían agarrar botellas vacías, llenarlas de gasolina, colocar trapos y convertirlas en cócteles molotov. Una bomba incendiaria de fabricación y uso fácil que se ha utilizado durante años en protestas para detener multitudes. Podría servir para impedir que los coches lleguen a la cafetería. También, como tienen tiempo, podrían colocar y pegar objetos en la carretera y en el desierto para obstruir a los vehículos. Para que no pudieran pasar y así poder dispararles a mayor distancia. Igual que antes, una práctica habitual en protestas. Normalmente, ladrillos pegados a la carretera. En este caso, como Jeep tiene un taller, podrían usar piezas pesadas de automóviles y seguramente haya epoxi. Un fuerte adhesivo utilizado en mecánica. Pero bueno, sigo. Desde el tejado, el grupo dispara los vehículos. Así, logran detener a algunos. Logran que exploten. Pero no todos. Encima, llegan más coches por el otro lado. Por eso, Michael saca un bazooka y ¡pumba! Los demás siguen disparando. Siguen frenando vehículos. Pero, pero... Los conductores se bajan de ellos y caminan hacia la cafetería. Eran personas normales, pero ahora están poseídos. Deben matarlos. Tanto a los que están fuera, como a los que están dentro de la cafetería. Una de ellas agarra a Howard e intenta llevárselo. También a Charlie. Sin embargo, llega Michael y le corta el brazo al poseído. Así le salva la vida. A quien no ha podido hacerlo es a Howard. De esta forma, los enemigos se marchan. De esta forma, Michael explica al resto qué ocurre. Resulta que Dios ha perdido la fe en la humanidad. Por eso, ha enviado a los poseídos. Poseídos no por demonios, sino por ángeles. Él era uno de ellos. Pero, tuvo que cortarse las alas para no ser controlado por Dios. Ha ido a la cafetería para proteger a Charlie. Su bebé es la única opción para salvar a la humanidad. Falta unas horas para que nazca. Si lo hace, todos sobreviven. Si no, todos mueren. Vale. Entonces, todo ha sido causado por Dios. Ha perdido la fe en la humanidad y quiere acabar con cualquier persona. Por lo tanto, haciéndole cambiar de opinión, quizás perdonaría la vida al grupo. Para ello, tenemos que saber quién es Michael. No es un ángel normal, sino un arcángel. El arcángel Miguel. Michael en inglés. Depende de la religión. Se piensa que es el jefe de los ejércitos de Dios. El abogado del pueblo elegido de Dios. El protector de la iglesia universal. E incluso, el propio Jesucristo. Es decir, de alguna forma, él puede ponerse en contacto con Dios. Puede mostrarle que la humanidad está en el mejor momento de su historia. Es cierto que estos últimos años ha habido una pandemia, varias guerras, muchas crisis y más conflictos económicos y sociales. Pero, si la comparamos con otras épocas de la humanidad, descubrimos que esos conflictos no son tan recurrentes como antes. Primero, según estudios, la pobreza extrema y el analfabetismo ha bajado en gran medida. Segundo, hoy en día hay más personas con estudios que nunca. La educación está al alcance de la mayoría. Tercero, gracias a los avances médicos, la esperanza de vida se ha alargado muchos, muchos años. Cuarto, la tecnología ha evolucionado de tal manera que podemos comunicarnos con alguien del otro lado del mundo en segundos. Algo impensable hace décadas. Y, quinto y más importante, aunque siga habiendo crímenes todos los días, la violencia hay donde clive a lo largo de la historia. Posiblemente, nos encontramos en la era más pacífica de la existencia de la humanidad. Con esto, Michael podría hacer ver a Dios que los humanos, por lo general, no son tan malos como piensa. ¡Siga! En la cafetería, todos se preparan para el siguiente ataque. Ataque que no tarda en llegar. Sandra, que estaba durmiendo, despierta. Camina hacia la oficina y escucha a alguien tras la puerta. Es su esposo Howard. Está colgado del revés y tiene la piel destrozada. Por eso, rápidamente, Sandra intenta salir. Llega a Kyle para impedirlo, no puede. Llega a Audrey, tampoco puede impedirlo. Llega a Percy, ambos salen, corren hacia Howard y... Explota. Percy agarra a Sandra y le protege. La lleva de vuelta a la cafetería. Eso sí, quien no se ha protegido es él. La explosión le causa la muerte. Vale. Esto ocurre porque dejan a Sandra sola. Es decir, alguien debería haberla vigilado en todo momento. No solo cuando intenta salir de la cafetería. Para ello, deberían agruparse por parejas. Cada uno debería asociarse con otro que no tenga las mismas debilidades para ayudarse entre sí. De esta forma, alguien habría impedido que se metieran en la mente de Sandra. Que pensara que su esposo podía sobrevivir. Ya que, seamos sinceros, su destino estaba sellado. Por eso, Percy no debería haber salido de la cafetería. No debería haberse jugado la vida por ella. Acababa de conocer a Sandra y encima, el arcángel más poderoso de todos les había ordenado que no salieran de ese lugar bajo ningún concepto. Y si hay que hacerle caso a alguien, es a él. ¡Siga! Pasan las horas y el grupo sigue vigilando la cafetería. Cafetería donde vuelve la luz. Cafetería donde un coche se acerca. De él baja un hombre. No está poseído, ni él ni su hijo. Pero, quienes sí lo están son los que llegan por el otro lado. Atropellan al hombre y se llevan al niño. Esto es demasiado para Kyle. Baja de la azotea y mata a algunos enemigos. Desde la cafetería, Bob lo descubre y va a ayudarle. Pero, Michael se lo prohíbe. Menos mal que Kyle es un capo. Salva al niño y todos contentos. ¿No? Pues no. Está poseído. Muerde a Kyle y Audrey baja para ayudarle. Una malísima decisión, porque se queda sin balas. Rápidamente, corre a este coche y se esconde. Escena que estaban observando los demás en la cafetería. No pueden dejar que Aubrey muera. Por eso, Michael cambia de opinión. Agarra dos fusiles, dispara a los poseídos, saca dos pistolas, vuelve a dispararles, a otros les golpea y a los demás los quema vivos. Así, logra salvar a Aubrey y, esta vez sí, todos contentos. Aunque, por poco tiempo. Ya que, en la cafetería, aparece el niño de antes. Intenta, intenta matar al bebé de Charlie. Sin embargo, ella se defiende. ¡Pumba! El problema es que el niño desaparece. Encima, la electricidad deja de funcionar. El niño anda cerca. Tan cerca que aparece detrás de Bob. Michael consigue quitárselo de encima. Jeep le dispara y lo matan. Vale. Como habéis visto, mientras el bebé no nazca, los poseídos atacarán y atacarán al grupo. Según Michael, es la única opción para salvar la humanidad. Por lo tanto, su prioridad no es tanto protegerlo, sino adelantar el parto. Para ello, existen distintos métodos médicos, como un medicamento que se usa para ablandar el cuello uterino y ayuda a que se afine, otro para que el útero se contraiga, una sonda con globo que ayuda a abrir el cuello uterino y también funciona, en algunos casos, barrer las membranas o romper el saco amniótico. Pero claro, ellos no están en un hospital y dudo que alguno tenga estos conocimientos, así que deben aplicar un método natural, igual que antes hay muchos. Hacer ejercicio físico y mental, consumir ciertos alimentos, masajear ciertas zonas del cuerpo, pero sobre todo haciendo el delicioso. Esto es por varios motivos. Primero, las pequeñas contracciones en el útero a causa del orgasmo femenino pueden provocar contracciones más intensas que faciliten la llegada del bebé. Segundo, la segregación de la oxitocina induce el parto, la hormona que se libera al hacer el delicioso. Y tercero, el esperma contiene prostaglandinas, una de las hormonas que ayuda a ablandar el cuello uterino. De esta forma, como Jip está enamorado de Charlie y ella más o menos también, teniendo relaciones sexuales, posiblemente podrían salvar la humanidad. Aunque realmente ya no hace falta, porque Charlie rompe aguas. En unos minutos el bebé nace y así la humanidad consigue salvarse. Bueno, no, aún no están a salvo. Hay un montón de poseídos. Según Michael, ellos no pueden acercarse al bebé, pero sí otro arcángel, Gabriel. Por eso, ellos deben marcharse de allí cuanto antes. Pero, pero, justo Sandra pierde la cabeza y agarra al bebé. Ella piensa que, si lo entrega a los malos, ellos les dejarán en paz. Un plan que nadie quiere seguir. Así llega Gabriel y ¡pum! Michael acaba con la vida de Sarah. Y nada más entrar, Gabriel también intenta acabar con la vida del bebé. Bob le dispara, dispara. Pero es muy veloz. Le clava un cuchillo y muere. De esta forma, todos se marchan. Michael se encargará de su hermano. Él le echa en cara su traición a Dios. Sin embargo, Michael le hace creer a Gabriel que ha sido la decisión correcta. Pero, él no cambia de opinión. Le aparta de sus manos y se preparan para pelear. Gabriel con sus alas y Michael a base de balazos. Una pelea épica, con golpes, saltos, patadas y todo tipo de movimientos. Pelea que Michael está a punto de perder. Sin embargo, logra contraatacar, pone a su hermano contra las cuerdas y no consigue matarlo. Así, él se lleva un corte. Parece que ahora sí, es su fin. Pero, no. Michael contraataca de nuevo, agarra a Gabriel del cuello. Él agarra su arma y me temo que acaba con su hermano, con Michael. De esta forma, se desvanece. Eso sí, Bob sigue vivo. Agarra un mechero y provoca una explosión. Vale, en el canal hemos visto muchas formas de vencer a muchos demonios. Pero, nunca se ha dado la ocasión de vencer a un arcángel. Es decir, un ángel al que se le confían tareas especiales. Para ello, hay que conocer sus debilidades. Primero, existe un canto de exorcismo para enviar a cualquier ángel de regreso al cielo. También, existen hechizos capaces de quitar todos los poderes a un ángel. E, igual que antes, desterrarlos de la tierra. Segundo, se cree que los ángeles poseen una energía celestial. La gracia. Aquello que les diferencia de los humanos. Si a un ángel le quitas la gracia, cortándole la garganta con una hoja de ángel, se vuelve mortal. Tercero, hay diferentes objetos como a las manos de Dios, el generador de pulsos hiperbólicos, o unos nudillos de bronce mágicos que pueden dañar en gran medida a un ángel. Objetos que, un arcángel como Michael seguramente sabía dónde encontrarlos. Cuarto, existen armas divinas creadas por los propios ángeles que pueden usarse en su contra. Una de ellas, la famosa lanza de Miguel, de Michael. En la película, él no la tenía, pero le hubiera sido de gran ayuda. Quinto, se puede encerrar a cualquier ángel creando un círculo de fuego sagrado. Sexto, las entidades celestiales más poderosas pueden matar a todo ángel sin problemas. Séptimo, tallando un signo de concentración de energía en un ángel haría que explotara. Y octavo, igual que ocurriría con cualquier persona, arrancándole el corazón a un ángel también moriría. Como veis, había muchas formas de vencer a Gabriel, pero Michael no aplica ninguna. Sigo. En el desierto, el grupo se abre paso. Los poseídos no pueden atacarles. Así, ellos entran en este coche y se marchan de ese lugar. Tras la muerte de Michael, aparecen unas instrucciones en el cuerpo de Jeep. Todo iba bien hasta que... ¡Pumba! Aparece Gabriel. Sigue vivo e intenta detenerles. Jeep le dispara para que se baje del coche. Esto increíblemente funciona. Gabriel está a punto, a punto de caer. Por eso Jeep corre, corre, frena y Gabriel sale disparado. El coche también. Cae por una colina. Por suerte, todos sobreviven. Todos menos Audrey. De esta forma, vuelven a la carretera y vuelve Gabriel. Golpea a Jeep y le obliga a Charlie a que le entregue el bebé. Menos mal que llega Michael. Sigue vivo y tiene sus alas de nuevo. Dios le ha perdonado. Sin embargo, a quien no perdona es a su hermano. Michael acaba con él de una vez por todas. ¡Ah, no, no! Le perdona la vida. Eso sí, como ha fallado en su misión, se marcha. También Michael. Jeep se encargará de proteger al bebé. Él nunca perdió la fe. Vuelve con Charlie y así la humanidad consigue salvarse. Pasan un par de meses y los tres forman una familia. Y, familiarmente, esta película ha sido... ¡Vencida! Esto ha sido Legión. Seguro que ya sabes cómo vencer a Dios. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Ey!